Música ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Maquinista de la General. Estoy aquí, no se asusten. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Estamos en directo. ¡Qué miedo tiene la gente al directo! Estamos en directo. Esto es el Maquinista de la General. ¿Conocía usted la General Televisión? No. Pues mire, yo tenía un comentario que hacer ahora, pero lo voy a suprimir por usted. La General Televisión es la nueva televisión de Zaragoza. Está en el 52 del UHF y se está viendo ya en muchas partes de la ciudad. Estamos empezando y mi programa se llama El Maquinista de la General, como puede ver. Yo soy el Maquinista, esto es la General. Es un informativo muy diferente, ya lo ven que no es lo típico, no es un informativo al uso, no es esa típica lectura de noticias, ese rollo patatero al que estamos acostumbrados, sino que es algo un poco diferente. Vale, ¿y ese dónde se coge? En el 52 del UHF. Ah, vale. No lo olviden. Vale. Vamos al sumario. Música